El Salón de las Brisas en Daniel Flores se hizo pequeño para la gran cantidad de emprendedoras que expusieron sus productos a los asistentes. Esta fue la primera edición de esta feria que fue organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de esta localidad generaleña. Veamos una pincelada de lo que se presentó en esta actividad que se hizo sábado y domingo. Son artesanías hechas por mí. Son piezas de madera para cocina, más que todo. Hago las peceras en cemento, maceteros, cosas rústicas, como la mesa que está ahí, que es en rústico. ¿Hace cuánto comenzó en esto? Es que es un hobby. Yo cuando no tengo mucho que hacer, entonces me pongo a hacer inventos. Lo agarré como un hobby. No es así que me dedico mucho a eso, pero sí me gusta trabajar mucho en madera. Tenemos varios artículos en lo personal. Principalmente son pijamas. Pijamas hechas con telita de algodón para los bebés. Va de los 0 a 3 meses hasta los 10 o talla 12 aún. También tenemos almohaditas sublimadas. Hay otros artículos como lo son los estuches para celular. Casi la mayoría de todas esas cosas son sublimables. Hay artículos para celular, las almohadas. Hay una alfombrita que es para los mouse, las computadoras. En general hay muchos, muchos artículos que se pueden utilizar y que estamos trayendo a la venta. La exhibición mía es sobre artículos de madera, que es en lo que estoy trabajando actualmente. ¿Hace cuánto te dedicas a eso? Más o menos hace unos cuatro meses que me entró la iniciativa por comenzar a trabajar. Y es el material que yo fabrico. Yo hago mis propias piezas. Yo las corto, yo las armo, yo las pinto, todo lo hago yo. Para los organizadores, esta ventana es muy valiosa para las personas de la comunidad y zonas cercanas. Es para poder ayudar a las personas que están. Muy, muy, para ayudar a las cosas, para poder ayudar a las brisas de Daniel Flores. Al barrio de las brisas, ¿verdad? Esta iniciativa, pues, el día de la que hicieron la nueva elección, a mí se me ocurrió. Yo dije, bueno, ¿por qué no aprovechar este salón que es tan bonito, que es tan amplio para este tipo de actividades? Entonces, les mencioné a los compañeros y me dijeron que estaban de acuerdo. Le preguntamos a la gente que estaba presente y les pareció la idea. Entonces, decidimos hacer una invitación a todos los emprendedores, no solo los de acá, los del barrio, sino a todos los emprendedores de Pérez Celedón, que participaran, que presentaran sus proyectos, sus trabajos, para el desarrollo del pueblo y el desarrollo, pues, bueno, para que se ayuden económicamente, también que nos ayuden a nosotros acá en el salón. Una actividad muy productiva que se realizó en las brisas de Daniel Flores, en Pérez Celedón.